El tema haitiano, el tema migración, el tema del trato a las personas negras y a los migrantes en la República Dominicana, pues siempre genera pasiones y siempre genera reacciones, precisamente porque cada vez que llegan informes, cada vez que llegan observaciones de organismos internacionales, pues hay reacción por parte tanto de la ciudadanía como del Estado. Ayer, nuevamente, la Organización Internacional Amnistía Internacional hizo un llamado al gobierno dominicano, que son entidades que hacen llamados al Estado como tal, porque si bien una persona o son agentes es lo que están llevando a cabo los trabajos migratorios o las violaciones de derechos, en sentido general el responsable es el Estado. De hecho, en todo lo que tenga que ver con las prácticas hacia una persona, cuando un policía o un militar lo agrede a usted, en términos globales, quien lo está agrediendo es el Estado, porque es un representante del Estado y por eso cuando se habla en términos de violación de derechos por parte del Estado, ahí es que se califica, porque cuando un particular golpea a otro, no hay una violación de derechos por parte del Estado como tal. Ahora, cuando hay un representante del Estado, que es quien incurre en esta práctica y lo hace de manera reiterada, pues evidentemente ahí hay una responsabilidad estatal. ¿Qué dijo ayer Amnistía Internacional? Amnistía Internacional hizo un llamado a la República Dominicana para parar las prácticas migratorias racistas. De manera puntual, así dijo, la organización no gubernamental Amnistía Internacional pidió al presidente de la República, Luis Abinader, priorizar el respeto a los derechos humanos y poner fin a políticas migratorias racistas que afectan principalmente a los haitianos en el segundo periodo de gobierno de Luis Abinader. En el comunicado ellos dicen, la necesidad urgente de que las instituciones dominicanas erradiquen el perfilamiento racial, el racismo estructural y la discriminación racial y garanticen el respeto a la dignidad humana e integridad física de personas migrantes haitianas y personas dominicanas de ascendencia haitiana. Yo lo que quise hacer hoy, básicamente porque Amnistía Internacional, y hay un trabajo en el periódico El País que relata que, por ejemplo, Amnistía Internacional revisó y analizó, Amnistía tiene una base de datos que trabaja incluso para periodistas cuando está el tema del espionaje a periodistas que en el caso de República Dominicana se hizo y Nuria Piera, ustedes recuerdan que el caso de este software que utilizan para espionaje a periodistas, en el caso de Nuria se evidenció que ella fue víctima de eso y fue Amnistía que hizo ese análisis. Pero en este caso, Amnistía analizó todos los videos que a ellos les llegaba respecto a violaciones de derechos a migrantes haitianos y que el Estado ha dicho que es una práctica aislada y ellos han determinado de que no, que no se trata de una práctica aislada, sino de sistematizada porque los videos que han tenido son prácticas repetitivas, no es algo que ocurrió, que se le ocurrió a un agente de migración de repente, no, es una práctica ya institucionalizada y es lo que trae el periódico El País. Yo en el día de hoy más bien quise recopilar algunos de esos videos que están en las redes, si ustedes lo pueden encontrar, que han servido de base para esas denuncias y por qué los organismos internacionales hacen ese llamado a República Dominicana y hacen énfasis sobre el trato que se da a los migrantes, sobre todo a los haitianos al momento de hacer esas deportaciones y la otra parte que tiene que ver también con la extorsión a esos migrantes que tienen que pagar 10 mil, 15 mil, 20 mil pesos para que lo dejen sueldo. Entonces yo les voy a presentar una serie de videos que son las que han servido de base para esos informes y a partir de ahí usted también se pueda generar criterios de por qué se hacen esos llamados al Estado Dominicano. Vamos a colocar el primer video, señor director, referente a lo que dice Amnistía Internacional. Amnistía Internacional. Amnistía Internacional. Ese, por ejemplo, es un video que anda rondando por el mundo entero y en España, por ejemplo, el periódico El País, ese video lo tienen en el reporte que presentan en el día de hoy. Otra que dio la vuelta al mundo y que de hecho generó reacción de parte del gobierno fue el caso de una niña y que ahora lo vamos a recuperar de la bebé que estaba colgando del camión de migración, que fue un video que motivó el repudio incluso de las propias autoridades, incluso migración se pronunció respecto a este caso, pero es otro de los videos y de los audiovisuales que se presentan y se ven en el mundo respecto al trato que se está dando desde República Dominicana a los migrantes haitianos. Recordemos el video de la bebé colgando del camión de migración, señor director. Esa fue una imagen que aquí en Dominicana generó muchísima indignación, y es parte de los que se toman en consideración al hacer el análisis. Por eso les digo que en lo que presenta Amnistía, ellos evaluaron una serie de videos, no uno, no dos. Ellos hablan de decenas de videos que les fueron llegando y que lo analizaron y comprobaron la veracidad, pero no solo la veracidad, que les permitió determinar que es una práctica institucionalizada, es decir, que se lleva a cabo no una acción al azar, sino es parte de lo que se hace y por eso hace el llamado al gobierno dominicano. Hay algo que en el siguiente video me llamó también la atención y es lo que decía y parte del informe de Amnistía, por ejemplo, un señor que fue detenido y él le decía a los agentes de migración pero chequeen mi documento, o sea, que él le estaba pidiendo que le chequearan el documento y ni siquiera le hicieron caso porque él le estaba diciendo yo tengo los documentos y tengo el permiso para estar legal aquí, pero tampoco le hicieron caso. Yo quiero también compartir con ustedes esa otra imagen que es la que ha dado la vuelta y sigue dando la vuelta al mundo que son de las que se toman en referencia para hacer los cuestionamientos al Estado dominicano. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Ese es, chequeen mi pasaporte. Él está diciendo, chequeen mi pasaporte primero. O sea, lo de... no, 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 chequeen mi pasaporte primero. Porque ese es el punto. Y como ese, hay otros también... Hay unos que se producen en un bus, en un bus de pasajeros que es también otro escenario donde se dan esas detenciones arbitrarias por parte de los agentes de migración y esa también queremos compartirla con ustedes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!